Mariela González, Mateo Pérez y Frida Ricardes. Bueno, para empezar vamos a ver la composición general y las funciones del tejido muscular. Está compuesto de células alargadas que contienen una gran cantidad de filamentos citoplasmicos de proteínas contractiles. También las células estriadas, que serían las del músculo cardíaco y esquelético, se agrupan de forma muy ordenada, haciéndome fibrillas, ahí están. Y bueno, generan las fuerzas de contracción usando las moléculas de ATP. Y bueno, sus funciones. Básicamente, una de sus funciones más importantes es el transporte de sustancias de sangre en el interior del corazón y de las principales, ¿cómo se dice? Venas y vasos. Bueno, alimentos a través del parto digestivo y orina en los riñones. También en actividades de la vida cotidiana, o sea, movimiento corporal de cualquier parte del cuerpo, de extremidades, la lengua, ojos. Y bueno, todo se realiza a través de esa acción contractil de las células. Que se conocen como las fibras musculares. Aunque no son fibras como tal, sino que son células que se les conoce por su forma alargada. Y bueno, su diferenciación entre una y otra se realiza mediante la síntesis de las proteínas filamentosas junto con el alargamiento de sus células para distinguir de qué, o sea, cuál es cuál. ¿Vale a decirlo? Y bueno, hay determinados componentes que reciben denominaciones más especiales. Por ejemplo, la membrana celular es el sarcolema. El citosol es sarcoplasma. El retículo endoplasmico se conoce como retículo sarcoplasmico. Y las fibras musculares, bueno, para el tejido estereo-esquelético, son los arcomiositos. Y bueno, aquí tenemos una imagen de los leimositos. Estos son multinucleados y alargados. Estos son los núcleos. Los núcleos están más organizados porque son de la... Esta es estriada, entonces tiene esta organización que le digo de las fibras. Los leimositos son los del músculo liso. Igual, aquí están los núcleos. La particularidad de estas es que las células no son estriadas, como el cardíaco y el esquelético. Y bueno, los cardíneositos, que son del músculo cardíaco, pueden tener uno, pero en pocas ocasiones alcanzan a ver dos núcleos, pero no pasan de dos núcleos. E igual están organizadas de... en forma de nefildillas. Bueno, como dijo Mateo, hay tres tipos de músculo. Está el cardíaco, el liso y el esquelético. Las estrías se forman debido a que hay tejidos contractiles, que están compuestos por proteínas, que es la miocina y la quina. Que lo que la estría... Bueno, aquí no, aquí no son a ver, pero está en la célula y hay líneas. Estas líneas son las que son las estrías. Y en el... ¿A lo que es en este? En esos dos. Y en el liso no se encuentran las estrías, porque aquí no están esos filamentos, esas proteínas. También, el cardíaco es el único... Bueno, el esquelético es el único músculo voluntario, que es a que tú no puedes, que tú haces la orden de tu movimiento. Y el cardíaco y el liso, pues no son involuntarios. El cardíaco se mueve por impulsos nerviosos. Y cada uno tiene su propio tipo de célula, que es lo que lo diferencia de otros. Bueno, primero voy a explicar el músculo estrías esquelético. Bueno, se compone de ases o fascículos, de células muy largas, cilíndricas, multinucleadas y con miofibrillas. Como pueden ver en la imagen, esto es un as o fascículos que son como agrupaciones de fibras musculares. Estas fibras, o sea, porque si ven aquí como el zoom de una fibra muscular, tienen miofibrillas, un núcleo. Y bueno, esto es importante que es multinucleada, porque, por ejemplo, para la identificación, ustedes van a ver una imagen. Ajá, por ejemplo, aquí es multinucleada, que a diferencia del cardíaco, solo tiene un núcleo o a veces dos núcleos. Por ejemplo, este es un corte longitudinal, y pues se pueden ver las dos fibras musculares, que hay muchos núcleos, pero no se ve que estén cerca de... Ah, bueno, hay un borrantes que están cerca de la periferia, o sea, que están cerca de alrededor, cerca del sacolema. Y, por ejemplo, el cardíaco está en el centro, entonces es una diferencia. Bueno, aquí tenemos una imagen donde se muestra un músculo estriado esquelético, es un corte longitudinal observado a 40X, y bueno, como aquí se observa en el dibujo de la imagen, en el esquema, tiene núcleos en la parte periferia que son ovalados y estrías a lo largo del corte. Y bueno, como ya le dijo Frida, son... Las células de este músculo son multinucleados. Bueno, este... En los bíceps o en el deltoides, que son músculos del brazo, en las fibras musculares están organizadas en aces o fascículos, que como dije son como grupos de fibras, son grupos de fibras musculares, y están envueltos por una capa que se llama epimicio, y que recubre pues todo el músculo. Hay otra capa que se llama perimicio, que es la que separa los aces, o sea, cada grupo, recubre solamente el grupo de ceas, no todo el músculo, y cada fibra está envuelta por endomicio. Aquí les explico un poquito mejor. O sea, esto es como todo el músculo y está envuelto por el endomicio. Y luego si ven, está como en bloques, que son los aces, esto es un grupo de fibras que se denomina su fascículo, y está como de grido, y esta capita de grido conjuntivo se llama epimicio. Y cada fibra que es esto, que está como separado, se llama endomicio. Bueno, esta es una imagen de un testigo muscular, y pues está el perimicio, está el perimicio que es todo lo que recubre el as, y el endomicio que es solamente lo que recubre cada fibra muscular. Bueno, yo les voy a hablar del mecanismo de contracción, y como ya dijo Marlon, las bionfibrillas están hechas de actina y de miocina. Estas forman unas bandas que se ven o más claras o más oscuras, dependiendo de la proteína de las que estén hechas. La primera banda de la que voy a hablar es la banda que se encuentra, pues como al centro, y es la más oscura, y está hecha de filamentos de miocina, como traslapados con filamentos de actina. Estas se ven muy oscuras cuando las vemos. Luego, en medio de la banda A, hay una banda H. Esta banda H es un poco más clara, porque ya no están traslapadas las miocinas con la actina, sino solo hay miocina. Y en medio de la banda H hay una línea, donde las proteínas de miocina como que se unen, se juntan, y bueno, solo es miocina como junta, y se ve como una línea oscura. Pero eso necesitas mucho aumento para verlo. Estas lo que voy a decir. La siguiente banda es la banda I, que son las más claritas, y estas solo están hechas de actina. Y donde se intersectan las bandas I, gracias a una proteína que se llama alfa-actina, se juntan estas dos líneas y forman una línea en medio que se llama la banda Z o línea Z. De una línea Z a otra línea Z, se llama la unidad contractil de los músculos, que se llama sarcomero. Que es esto, de aquí a acá. Bueno, entonces esta de aquí es la banda A, que se ve más oscura. Esta de aquí son las bandas I, y estas son las bandas Z. Esto de aquí a acá va a ser un sarcomero. Entonces ahí tenemos una imagen, donde se nota claramente, aquí están las claras, ¿no? Y en medio de las claras, que son las bandas I, hay una línea que va a ser la banda Z. ¿Ok? Estas que están más oscuras, son las bandas A, y en medio de esas, se alcanza a ver así, pues es que no sé si alcanza a ver, como muy clarito, la banda H. Tengo a ver con la que sigue. Bueno, ahí se acercan a ver un poco más, ¿no? Cómo se ve la línea en medio de la banda Z, la banda Z, y las líneas A, y la A, la A, perdón, y las I. Bueno, estas, cuando el musculo se contrae, lo que hacen es que las bandas Z se juntan, y llegan a medir hasta un nanómetro, y cuando están relajadas, miden de dos a cuatro nanómetros. Luego las, de acuerdo a las velocidades de contracción, y cuando se mueve a las mitocondrias, estas se dividen en rojas, blancas e intermedias, las fibras. Entonces, las primeras son las fibras rojas. Las fibras rojas contienen una gran cantidad de mioglobina, que es una proteína que transporta oxígeno, por lo tanto, los núcleos que tienen gran cantidad de fibras rojas, producen ATP, por, de manera aeróbica, son los que tienen más mitocondrias, por eso producen mucha energía, pero su contracción es lenta, y resisten a la fatiga, pero con poca fuerza. Estos músculos, o sea, los, estos son tipos de fibras, se encuentran en músculos como los dorsales, que son los que nos mantienen como parados, y los, por ejemplo, los que hacen carreras largas, tienen muchas de estas fibras, porque constantemente están trabajando, es como contracción lenta, y de aguante, pongamos. Luego las fibras blancas, tienen menor cantidad de mioglobina, y menos mitocondrias, pero mayor cantidad de glucógeno, y estas tienen, las generan energía de manera aeróbica, y su contracción es rápida, pero de duración breve, estas son como, los que corren los 100 metros, que es como, construcciones rápidas, y las últimas son las intermedias, que tienen, no tienen, o sea, tienen como, entre las rojas y las blancas, tienen como la mitad de mitocondrias, y producen la mitad de, con mucha bioglobina, pero no tanto como, como las rojas, y estas también son de contracción rápida, intensas, pero estas pueden ser, las contracciones a veces rápidas, y a veces lentas, o dependiendo de lo que se necesite. Y luego tenemos una imagen, ah bueno, estas fibras no se ven con la tensión de, pero con esta tensión, que se llama PAD, podemos ver que el número, el número uno son las fibras rojas, el número dos, son las fibras intermedias, el número tres son las fibras blancas. Bueno, el músculo cariaco, está compuesto por fibras, que están estriadas, al igual que el esquelético, esto es debido, a que poseen la misma estructura, que son los filamentos contractiles, que son las proteínas, que ya mencioné, la miocinelatina, pero para diferenciarlos, estos, pues están compuestos, por los, cariobesitos, que son células, alargadas y ramificadas, como aquí pueden ver, que se ramifica, y se junta a otra fibra. Estas células, son mononucleadas, generalmente, pero hay ocasiones, donde se presentan, dos núcleos, de ahí, pues no pasa. Bueno, aquí podemos ver, que se presentan la fibra, que es esto, y el núcleo, nada más un núcleo, que está siempre, centralmente posicionado, bueno, generalmente, central, no como el pasado, que estaban, pues en, desirbuidos, en las orillas, y así. También se puede ver, los sanguíneos, porque, pues es un músculo cariaco, que está, en el corazón, y cerca del corazón, hay grandes vasos sanguíneos. ¿Es lo siguiente? Bueno, el pasado, era un corte longitudinal, ese es un corte transversal, en los cortes, y sobre 5, se puede ver, longitudinal y transversal, debido a que las capas, están, no llevan un orden, la célula es alargada, y pues son capas, capas y capas, entonces se puede ver, así, igualmente, aquí se ve el núcleo, y la fibra, que es como que, lo que, encierra, el círculo, le puedes dar la cita, ok, estas células, su unión, son unos discos, intercalados, intercalares, que lo que pueden ver aquí, son esas líneas, esas líneas, son uniones intercelulares, que, que, que fallecitan, el impulso nervioso, y, pues, la comunicación entre la célula, y la célula, en estos, esos discos, bueno, si, esos discos, actúan como línea Z, se contraen, y así mismo, la actina, entra en los filamentos, en los discos, así, facilitando la comunicación, entre célula y célula, y el paso del, incluso, nervioso, es lo que hace que sea, el movimiento involuntario, del músculo. Bueno, y ya por último, el tercer músculo, es el músculo liso, es el tejido muscular, de aspecto más simple, y está constituyendo, bueno, constituye, los órganos, huecos y tubulares, y se presentan, láginas de células, alargadas, fusiformes, como aquí se muestra, y bueno, también llamadas fibras, por su forma alargada, como se muestra en, bueno, estas células, son mononucreadas, y también se les llaman, leioniositos, y el núcleo, se encuentra en la parte central, y es alargada, al igual que las células. El tamaño de estas células, varía dependiendo, del lugar en donde, se localicen, del órgano en el que se localicen, y bueno, por ejemplo, esta imagen, es de un músculo liso, del intestino de un humano, teñido con HE, y bueno, pues aquí se observan, las fibras musculares, alargadas, mononucleadas, es un punto difícil de distinguir, pero pues más o menos, aquí, bueno, ya saben que los morados, son refugios, y se ven así como alargadas, y bueno, esta es otra imagen, igual, si alcanzan a ver, ¿no?, como las células alargadas, con los núcleos, igual alargados al centro, y nada más uno, y todos estos, y, eso es todo. ¿no?